En el primer video conocimos el trabajo de telar de cintura de Nereo Pérez. En el segundo, el Día de Todos los Santos y los tradicionales globos de Cantoya. En este, te mostraré los atractivos turísticos y las maravillas naturales que esconde Zapotitlán de Mendes. Voy a hacer un rappel y esa es la cascada por la que vamos a descender. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al video. Gracias por ver el video. No me queda más que disfrutar lo que reza del decenso. Y festejar con la energía de la cascada esta experiencia. Y es por estas emociones que me agregażen. recuerda no hay más que nunca el estar vivo y lo bello que es nuestra libertad que como ya vimos de un día a otro esto cambió estamos aquí en zapatizlán de méndez esperamos si les guste la experiencia aquí con nosotros yo soy Yael, nuestro segundo guía, nuestro guía principal es Rafa él aquí se encargó de nuestra seguridad así que juega un papel muy importante en esta actividad está de aquí abajo esperándonos y no podía concluir este vídeo sin darte mi recomendación de hospedaje para esta visita me quedé en el hotel La Roca que está a unos cuantos pasos de la gruta y que antiguamente fue una fábrica de aguardiente la verdad es que me gustó mucho y me trataron muy bien la construcción tiene yo creo que más de 100 años la construcción fue sólo para el hotel es una... para una fábrica de aguardiente era una fábrica de aguardiente me gusta leer tus comentarios y responderte no olvides dar like y compartir con alguien que tal vez le guste este tipo de turismo te mando un abrazo y seguiremos viajando por México gracias 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 gracias